Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Collector Cards Argentina. En esta ocasión, como verán, tenemos 5 paquetes de Pokémon XY2. La primera colección no la tuve, ya que abrí paquetes, pero no para el canal, porque primero quería ver bien cómo eran. Si no, lo que pasó fue que no me gustaron las cartas, como ya dije en anteriores videos. Venían como mal recortadas, mal impresas y mucho no me gustaba. Y estoy viendo unboxing de esta colección en algunos videos y la verdad que me copó. Así que vamos a ver si seguimos haciendo más unboxing y qué onda, a ver si les gusta a ustedes también, ¿no? Bueno, acá tenemos el sobre rojo con Pikachu en la portada. Pokémon XY, la serie número 2. Y bueno, Pokémon GO, que creo que no hace falta, pero bueno, para vender, sí. Y acá dice original 100%, pero si miramos bien la parte de atrás del paquete, bueno, ahí es Industria Argentina, contiene 6 unidades. Y acá vemos la empresa, Flash Gondor. Dice figuritas y train cars, bueno, la advertencia para los nenes. Todo eso, y no se ve ninguna, o sea, no se ve Nintendo ni nada, así que no es oficial oficial, sino que son falsas. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Sé que también son un álbum y una caja, pero cuando las fui a comprar no las tenían, estaban agotadas, así que volvían a ingresar en esta semana o la que viene. Bueno, lo que primero vamos a hacer, vamos a ver las cartas, digo, las figuritas. Bueno, tenemos este Pokémon que nunca en mi vida supe pronunciar bien, así que lo vamos a dejar a un lado. Tenemos a Magikarp, que está mal escrito. Va con K en realidad. Después tenemos a Dratini. Y tenemos a Magnemite. Como podrán ver, son los Pokémon y un fondo de color. Cada uno con su respectivo número acá. Vamos a ver las cartas. Tenemos a Horsea. Que las cartas son lo que más me gustan, porque tienen un diseño muy original, para mí. Está muy bueno, es plateado. El Pokémon acá. Y luego dice salud, ataque, defensa, ataque especial, defensa especial y velocidad. Bueno, tenemos a Horsea y Virgente. Y tenemos a Drowsy. Muy buenas las cartas que nos tocaron. Vamos con el segundo paquete. Vamos a dejar cartas por un lado y figuritas por el otro. Vamos con el segundo paquete. Tenemos a Machok. Odish. Nos tocó Pikachu. Muy bueno. Para el primer unboxing de esta colección. Y después tenemos a Widow. Vamos a hacer las cartas. Tenemos a Sunlash. Y a Firo. No son plateadas, sino que tienen color atrás como las figuritas. Vamos con el tercer paquete. Tenemos a Feraligard. Tenemos a Feraligard. Venomod. Nidoquim. Y Hitmonlee. Y de carta tenemos a Electrode y a el Pokémon que no se pronuncia. Plateado. Vamos con el último sobre. Tenemos a Whippinble. Aerodactyl. Tenemos a Shinz. Y a Pichi. Cartas tenemos a Kingler. Y a Manmeton. Vamos con el último paquete. Y así cerramos nuestro primer unboxing. Que figurita tenemos a Nidorina. Aria 2. Hitmonchan. Y a Omanite. Y de carta creo que había visto un Zubat o algo de eso. A ver. Vamos a ver. ¿Qué nos tocaron de cartas? Un Golbat. Un Golbat y un Horsi de vuelta. Así que bueno. En esto se basó este unboxing de hoy. Una nueva colección en el canal. Y una colección que va a durar mucho. Porque a mí Pokémon me gusta mucho. Aunque no sé pronunciar algunos Pokémon. Pero eso no indica que no me gusten mucho. ¿Qué les iba a decir? Tenía la idea ahora que llegué a los 100 suscriptores. De hacer un sorteo. Así que en estos días. O en los días que vienen. Va a haber un video en el canal. Con toda la información del sorteo. Que se van a sortear cartas. Y figuritas. Y quizás algún muñeco. Pero hay que ver qué onda. Y en estos días voy a hacerme la página de Facebook. Así que los que quieran participar del sorteo. Me mandan mensaje al Facebook. Y bueno. Y vamos a seguir con más unboxing de esta colección. Que está buena. Me gustan mucho las figuritas y las cartas. Y bueno. Veré si en esta semana o la otra. Consigo su respectiva caja. Y su álbum. Así que bueno amigos. Si les gustó denle like y suscríbanse. Y también quería decirles. Mientras más suscriptores seamos. Más sorteos van a haber. Y depende de la cantidad de suscriptores. Va a ser más grande el sorteo o no. El sorteo también. El que lo gane. Nada más va a ser para Argentina. El sorteo. Y el envío es a cargo mío. O sea. El ganador. Yo pago el envío. Por su cursal loca. Así que bueno. Ya después van a ver. Que en estos días. O en otra semana. Voy a estar subiendo el video. Con todas las instrucciones. Más bien aclarado. Así que bueno amigos. Si les gustó denle like. Y suscríbanse. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.